Título de la Rosa Guadalupe, lo voy a hacer sin mostrar imágenes por tema de copyright, así tipo, Televisa no me desmonetiza, yo les cuento que trata y si a ustedes les gusta lo van a ver en el canal de ellos, tipo, de la Rosa Guadalupe con imágenes, porque ahí está todo, ¿no? Yo no lo puedo mostrar. Ahora, comenzamos con la parte 1. Daniela es despojada de su pertenencia, en un descuido. Bueno, Daniela es una chica que ha cumplido la mayoría de edad, entonces como ya es mayor, se ha hecho la credencial y su identificación. Entonces está con las amigas y le cuenta a sus amigas que ya tiene su identificación, etc. No importa, bueno, después esta tipa se ve que va a la casa y la abuela está ahí, entonces se ve que ella no pudo estar en su cumpleaños, o sea, ella cumplió la mayoría hace un mes, entonces un mes después la abuela se lo festeja, pero se lo festeja ahora porque no se lo pudo cumplir en su momento, le va a hacerle la torta, hacerle una fiesta, etc. Bueno, mientras tanto, en medio de esto, el padre le dice a Daniela que se siente en la mesa que tiene que hablar con ella, entonces le empiezan a contar que ahora es mayor de edad y tiene responsabilidades, o sea, ahora tiene que votar, tiene que tener cuidado con lo que hace, porque al ser mayor si comete delito puede ir a la cárcel, etc. Le explican que tiene que cuidar su identificación, sus datos, todo, ¿no? Las personas, cuando cumple la mayoría. Entonces ya, o sea, sí, puede hacer más cosas, pero tiene que tener cuidado con lo que hace. Entonces el padre le trata de explicar y bueno, y ella ahí entiende. Bueno, tipo cuando Daniela estaba con las amigas y le mostró la identificación, ellas planearon algo de ir a un antro, entonces llega la noche de ir al antro y Daniela va al antro con sus amigas, en donde se encuentra con Aldo. Entonces empiezan a bailar ellos ahí, que pun, que pan, y en una de esas Aldo le pide a Daniela a ver si no quiere ser la novia que le gusta mucho, bla, bla, bla. Y Daniela le dice que sí, que puede ser el novia, y bueno, se termina empezando y bla, bla, bla. La amiga Daniela contenta con todo esto, etc. Bueno, es la primera vez que ella sale siendo mayor de edad a un antro. Entonces, bueno, ¿qué pasa? El padre le había dado hasta cierta hora para salir. Entonces, claro, ella se ve que se quedó más tiempo y el padre la estaba esperando cuando llegó a la casa y le dijo, ah, ayer te hablé sobre la responsabilidad de ser mayor de edad. Y ya me defrauda, empieza a llegar tarde cuando Daniela le dice que le gustó la fiesta y que se quedó un poco más. Que tampoco es para tanto, que no va a volver a pasar. Pero el padre está muy pesado con el tema y le vuelve a decir que ya es mayor de edad, tiene responsabilidades. No, porque ahora sea mayor va a empezar a hacer cosas que no hacía cuando era menor. Digo, de los temas, las cosas responsables, ¿no? Obvio que puede ir a baile y todas esas cosas, pero sí tiene que tener cuidado, etc. Entonces, bueno, el padre le trata de hacer entender. Bueno, entonces ella entiende al padre. Entonces, ¿qué pasa? El otro día se ve que Daniela sale con su amiga a un restaurante. Y mientras ellas están hablando, hay unas tipas atrás que, bueno, hay dos. Una le ordena a una que le robe la identificación, o sea, la credencial, a Daniela. Entonces, mientras Daniela está conversando con su amiga, la otra mete la mano y le roba la identificación y se la da a la otra. Entonces, llaman al mesero y se van más que rápido. Después Daniela va a querer pagar las cuentas y no encuentra su cartera, no encuentra nada porque, claro, la otra se lo robó. La amiga le dice que no se preocupe, que igual la paga ella. Pero, claro, igual está preocupada porque lo robaron la cartera con su dinero. Bueno, traía 500 pesos y una identificación. Pero no es como para tanto. Creo que llevaba unas tarjetas también. Pero, bueno, la cosa es que se la robaron. Pero, entonces, bueno, la amiga paga, las cuenta para que no se metan en problemas, pero cuando está en la casa le cuenta al padre que perdió los documentos y el padre es súper decepcionado. Y dice a Daniela que denuncie que perdió los documentos. Se los puede volver a hacer, o sea, todos los hemos perdido, capaz alguna vez, pero te los puedes hacer. El tema es que cuando uno te lo hace de nuevo, tú tienes que ir a la policía a denunciar que perdiste. Porque si tú no haces eso, si otra persona encuentra la identificación, podría hacer cosas con tus datos, ¿no? Entonces, bueno, el padre le dice que denuncie y ella dice que sí. Bueno, se va al cuarto y la madre va y le dice, ay, no es necesario que denuncie, o sea, vas a perder tiempo. Anda, hácete los documentos de nuevo y ya está, no vayas a denunciar. Porque es para perder tiempo. Y ahí está el problema, que si no denuncia que perdió los documentos, otra persona, si los tiene, en este caso, sabemos que se los robó la chica que le dije, podría hacer cosas con sus datos, ¿no? Por ejemplo, sacar cosas, hacer cosas con temas fiscales, etc. Hay muchas cosas que se pueden hacer, yo no voy a entrar en detalle. Entonces, bueno, ella decide no ir a hacer la denuncia y al otro día está con el noviecito. Y no la pelota, no hace la denuncia a ella. Llaman al padre, la directora del colegio, para decirle que tiene un atraso con los pagos del colegio. Entonces, bueno, el padre se ve que tiene unos temas ahí en su trabajo y le aumentaron un coso, un 25%, le aumentaron demanda, entonces tuvo que estar pagando. Entonces se olvidó del colegio. Y bueno, y ahora se ve que la hija quiere empezar a trabajar para pagar sus estudios. Entonces, bueno, el padre no quiere que trabaje. Pero de igual manera, Daniela habla con Aldo, el novio. Y Aldo le recomienda una persona, que creo que es tío de él, que le podría dar trabajo a ella para que ella pueda trabajar. Y bueno, y ella va a ver si puede lograr entrar en algún trabajo para poder pagar sus colegios. Porque aparte el padre tiene su deuda también y lo quiere ayudar, ya que es mayor de edad, bueno. Y eso está pasando en la parte 1. Ahora habría que ver qué va a pasar en la parte 2, que va a ser en el próximo video, 5.28. Ahora, comencemos con la parte 2 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata la historia y si a ustedes les gusta, lo van a ver en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe con imágenes. Porque yo acá no puedo mostrar porque si no, me desmonetizan. Así que yo les cuento y ustedes ya saben qué hacer. Parte 2. Daniela es arrestada por evasión fiscal y lavado de dinero. Bueno, está Daniela con Aldo, su novio. Y también está el tío Hugo, que es el tío de Aldo. Acuérdense que Aldo le recomendó a Daniela una persona para que le pueda dar trabajo. Entonces, bueno, se ve que, bueno, preparan todo. Ella nunca ha trabajado, él lo sabe. Ella se tiene que inscribir en Hacienda. Y bueno, va a hacer todo lo que tiene que hacer. Pero bueno, ella se ve que lo va a hacer. Hasta ahora no se ha inscrito en Hacienda, pero bueno. Bueno, después de esto va a la casa. Y está en la casa Daniela y está con la abuela. Y la abuela se ve que vendió una joya. Entonces le dice, mira, yo no quiero que tú estés trabajando para pagar el colegio. Te voy a dar este dinero que lo conseguí vendiendo una joya. Y tú con esto pagas el dinero de la escuela. Y claro, se ve que la abuela quiere que ella estudie. Y siga con su vida normal. No quiere que ande trabajando. Entonces, bueno, como ella hizo esto, ¿qué pasa? Daniela se echó para atrás con el tío Hugo de Aldo. Y decide no inscribirse en Hacienda y no trabajar con él. Bien, bueno, pasa un tiempo. Y Daniela está ahí en la casa, todo lo más bien. Y bueno, está con la madre hablando de ciertas cosas. Y la madre le dice que le ha llegado un requerimiento de Hacienda. Y ella le dice, qué raro que me llegó esto. Yo estoy inscrita en Hacienda. Entonces le da el papel a la madre y no da mucha bolilla. Bueno, después ella se va con las amigas y están planeando lo de... Bueno, ¿cómo es que se dice? Lo tengo anotado por acá. Ah, tienen un baile de graduación. Y uno tiene que ser el rey y la reina. Entonces están planeando todo eso. Daniela está viendo que los vestidos para el baile. Bueno, no importa. Daniela después se va a la casa. Cuando está en la casa, está con la madre. Y el padre vio el requerimiento de Hacienda. Entonces fue a preguntarle a la hija, ¿qué es esto? ¿Es tu requerimiento de Hacienda? Y Daniela dice que no, que ella no está en requerimiento de Hacienda. Entonces, bueno, como ella tiene un requerimiento, el padre le dice, bueno, si esto es un error, tenemos que ir a decir que es un error antes de que esto crezca. Y cuando van a hablar, vieron con temas fiscales y esas cosas, se ve que le dice que sí, que ella debe una deuda de 168 millones de pesos al fisco. Y ella dice que no, que cómo puede ser posible, que ella jamás. Y bueno, porque claro, a ella le robaron la identificación. Entonces se va. Ellas no pueden hacer nada. Ella tiene que pagar ese dinero. Entonces se va a la casa con el padre. Y el padre va a tratar de conseguir un abogado para poder demostrar que a ella le robaron la identificación. Y el padre le dijo justamente, por eso te dije, que denunciaras que perdiste los datos. No es ir y hacértelo así nomás, porque si tú no lo denuncias, otra gente te los puede hacer cosas malas, como le están haciendo a esta tipa. Entonces, bueno, un día llega la policía y se llevan detenida a Daniela por evasión fiscal, lavado de dinero y muchos temas. Que obviamente sabemos que ella no ha hecho nada de esto. Fue la otra tipa que le robó la identificación. Entonces se la llevan detenida. El padre consigue un abogado y el abogado se ve que le da unos papeles que al parecer ella habría presentado al fisco y toda la cosa. Y claro, los documentos, el rubro, todos de ella. Pero la foto no es de ella, es de la chica que le robó los documentos. ¿Entienden? Entonces por medio de esto la otra chica le está haciendo todas estas cosas. Y ella ahora está detenida injustamente. El tema es que tiene que demostrar eso el abogado. Que tendría que ver cómo va a hacer. Bueno, por todo esto que está pasando, la familia, la abuela, todos están tristes. Entonces le piden a la Virgen de Guadalupe que por favor se pueda demostrar que Daniela no ha hecho nada. Y la Virgen de Guadalupe hace aparecer una rosa en la celda donde está ella. Y encima que aparece una rosa, se aparece Aldo y le dice que no la va a dejar sola, que la va a visitar y van a hacer todo lo posible para tratar de sacarla de ahí. Se ve que la familia anda vendiendo cosas y están juntando dinero para poder pagar una fianza y por medio de esto sacarla. Pero claro, la pueden sacar. Pero de igual manera tiene que demostrar Daniela que le robaron el documento. Esto le sirve para sacarla, no para demostrar. Entonces bueno, juntan el dinero y bueno, están con el abogado. Y el abogado le dice, mira mañana es la decisión del juez. Tenemos que ir a ver qué es lo que va a pasar, si ella sale. Y bueno, vamos a ver ahora en la parte 2 qué va a pasar, si ella sale o no sale. Y se las voy a contar en el próximo video.